Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente voy a comprar la primera skin de 799 gemas de la historia de Brawl Stars gente Que rebajada cuesta 399 gemas y es esta skin que tenemos por aquí, Buzz Godzilla negro No se cual es mejor eh gente, si Buzz Godzilla rojo o Buzz Godzilla negro, está muy guapo así en negro y en amarillo gente Me lo podéis decir en comentarios, cual es mejor, Buzz Godzilla normal, Buzz Godzilla negro o Buzz Godzilla rojo Así que por una parte me encantaría que en cada actualización Supercell sacara nuevas skins hipercargadas Skins de este tipo que evolucionan y cambian cuando se activa la hipercarga O sea la idea es brutal, me encanta, ojalá sigan saliendo Pero luego veo el precio 799 gemas hermano y me caigo para atrás Así que me encantaría que salieran más skins hipercargadas pero con un precio no tan elevado por favor gente Así que se agradece muchísimo un like, una suscripción, que también pongáis el código Trevor Y no me enrollo más chavales, 399 gemas por aquí con el pinsito incluido también Y creo que lo tengo muy alto de copas gente el Buzz, a ver, vamos a ver, vamos a ver más trofeos Más trofeos, no lo veo, no lo veo ¿Dónde está el Buzz? ¿Dónde está el Buzz? Pero si yo lo tenía altísimo bro Vale, bueno, a ver, pensad que lo tenía en mil y pico eh gente, no lo sé Creo que me lo han reseteado, bueno no lo sé chavales Así que Buzz, Godzilla, negro, nos vemos en partida Partidita mi gente contra triple, triple maestro Tenemos Spike, tenemos Sandy Pero ellos tienen Jackie que la verdad Voy, voy recto, voy recto, voy recto Vale, realmente me he comido todo el gadget de Bea y Sandy Ya lo visteis en el vídeo de ayer Que para mí es el mejor brawler del juego Así que habrá que ir con bastante cuidado ¿Vale gente? Cuidado con el gadget de Sandy Que puede ser gol totalmente asegurado Pero lo hacemos bastante bien Con ulti asegurado ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué está ahí bro? Vale, en Buzz pues hemos muerto al principio Porque ya sabéis que Buzz necesita cargar la primera ulti para ser útil Pero ahora ya la tenemos Y madre mía me he quedado autobugueado Me he quedado autobugueado tío He pagado 134 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Pero, pero, 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 pero! Vuelvo a matar a Sandy chavales Al brawler del diablo Ok, seguimos vivos Me he gastado 100.000 euros en esta skin Para que se buguee, ¿sabes? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver De momento no me interesa el balón Gente, de momento el balón no me interesa Vamos ciclando ultis Vamos ciclando ultis ¡Mira, mira! No, pero es que me mata ya aquí ¡Qué asco de brawler, eh! Vale, esto tiene que ser gol 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 O me da algo ¡No, no tienes ulti! ¡No tienes ulti, animal! ¡No tienes ulti! Es gol, ¿no? Madre mía, pero ¿dónde va con la ulti mi colega? Vale, tenemos hipercarga Tenemos ulti Voy con todo Voy con... ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Madre lo que me he hecho! Pero es que Jackie, como lo odio Que te castiga atacar al rival O sea, ser bueno y dar tus básicos Te castiga porque te devuelve el daño, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver Vale, la Jackie está por aquí ¡Hola! Que viene con hiper Madre mía, pues nada Me renta a morir, me renta a morir Me renta a morir para ya spawnear full vida Pero, ¿dónde va la Jackie, hermano? Pero que te has perdido ¡Que esa es mi base, tío! ¡Esa es mi base, tío! Buena, bro Uf, no me está gustando nada esto, eh No me está gustando esto Nada pero que nada, bro Nada pero que nada Nada pero que nada Nada pero que nada ¿Dónde está Jackie? Vale, la vemos por aquí Gente, cuidado Vale, deberíamos de ganar la primera partida, eh, gente Mi primera partida del día Que más o menos le he jugado bastante, bastante bien Vamos a stunear a esta señorita Este señorito, perdón Que es vato, que es vato Y vamos a hacer un poquito de troleada Un poquito de troleada Un poquito de troleada Y ya la Jackie Que se rinde, gente Acepta su destino Y nosotros Es que, claro Me mataría, eh Me mataría si me tiro a Jackie Vale, espero no morir ¡Chuu! Let's go, gente Partida bastante buena Vamos a ver quiénes eran los rivales La verdad que no tengo el placer de conocerles Como veis, Sandy Estelar Es un brawler que está rotísimo Pero bueno, mirad mi Sandy 8-1 Y su Sandy 1-8 ¡Ja, ja! Se giraron las tornas, bro Vale, eh, pues nada Primera partida del día Como veis, tengo el drop gratis por aquí Subimos Buzz a mil Pero esto no acaba Sino que justo acaba de empezar Así que tenemos partida instant, eh Concentración máxima Concentración máxima Otro Buzz Godzilla Pero la skin normal Nita y Otis Nita y Otis Nita y Otis Vale Vamos a ver, gente ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Qué buena, Trevor! Uf, no tan buena Bueno, sí, tengo bastante ulti, eh, gente Tengo bastante ulti Ojo, ojo Me están reventando Me están reventando ¡El tuneo! ¡Muerto! Nice Esto, qué buena, gente Por llevar la estelar De la primera estelar de Buzz La que hace que estunees más tiempo Y no la de área gorda Me permite hacer esas kills de cerca Porque sin esta estelar Se me... Ojo, ojo A ver, vale Lleva stun Eh, no soy tan tonto, eh, bro No soy tan tonto, eh, bro No soy tan tonto, eh Vale, tengo mi ulti ¿Veis? ¡Veis, veis, 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 veis! ¡Oh! ¡Casi, bro! ¡Casi! ¡Oh, super! ¡Buah! Esto es gol, eh, gente Esto es gol, eh, gente Esto es gol ¡Hombre, que sí es gol! Debería de ir yo contra el Buzz Debería de ir yo contra el Buzz Venga, vamos a cambiar Vamos a cambiar, gente Vamos a cambiar, gente Vamos a cambiar Vale, ¿él va con visión? ¿Vale? No, 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 no No lo digas, no lo digas No lo digas Vale Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Si puedo encontrar algún rival por aquí Otis Cuidado que tiene ulti Cuidado que tiene ulti Cuidado que tiene ulti Cuidado que tiene ulti ¿Vale? Nah, pero me he quedado seco ahora, bro Me he quedado seco No tengo nada de ulti ahora mismo, eh, bro Vale, muy buena la hipercarga de Sandy Que como veis está roto, no lo siguiente Vale, 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 vale Es que... ¡No! No falles eso No lo digas Vale, en verdad no he hecho nada, tío En verdad no he hecho nada, gente Bueno, en el primer gol sí Pero luego realmente no he hecho mucho Muy buena Muy buena Me dan like, me dan like ¿Pero por qué me dais like, adolecerdos? Eso porque no le has dado like al vídeo A ver si busca Insta Ojo, eh, que estamos casi en 1100 copas del Spike A ver, 3, 2, 1 Le dan alito, no, le dan alito, no Dale alito, Typhon Por nada, gente Nunca podremos saber si hubiera buscado Insta o no, gente Nunca, lo sabremos Vale, mi gente, partida Pero como que fama meteórica, hermano Pero tú estás bien de la cabeza, tío Como que fama meteórica ese hombre Como veis, todo el mundo jugando Sandy Todo, a ver, tírame gadget, tírame gadget A que no tienes huevos a tirarme gadget Vale, bien Aquí lo he hecho bien, gente Porque he matado a Max He cargado ulti Y he gastado uno de tres gadgets de Sandy Bueno, espero que sean tres y no cuatro Porque a mí eso no me haría gracia Vale, así que ha sido una jugada bastante buena Con Mortis, con Booth Con Brawlers de este estilo Tenéis que sacrificar vuestra primera vida de la partida Para cargar ulti, vale Porque son Brawlers que requieren de esa ulti, ¿ok? Entonces, entonces Sandy de mi vida ¿Dónde está Sandy de mi vida? ¿Dónde está Sandy? Sandy, Sandy De mi... ¡Perdín por aquí! Vale, ojo, ojo, ojo Trevor ¡Uf! Casi meto, eh A ver, esquivo eso Perfecto Vale, bueno Hemos gastado... ¡No! Uy, eso era el Sandy rival, hermano Como son los dos Sandy farolillos Pensaba que era de mi equipo Vale, yo no puedo ir contra Seldy, eh, gente Seldy lo hace contra Booth Yo, Max o Sandy Yo, Max o Sandy Gente A ver, no sé dónde están los rivales No sé dónde están los rivales Vale, tenemos ulti Uy, 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 cuidado, cuidado Buena ulti de Spike No me está gustando lo que estoy viendo, eh ¡Qué buena Trevor! ¡No, no, 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 no Entra, no entra Eso, hermano Vale, fuah Me estoy cagando, eh, gente Me estoy cagando en mis braguitas rosas que llevo el día de hoy, chavales Vale, tengo hipercarga Mira, voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así Madre mía, hermano ¿Qué he hecho, tío? ¡Ojo equipo! ¡Que nos metan gol, por favor! ¡Que nos metan! ¡Que no! Pero, pero si no he parado, tío Pero, no Vale, tenemos hipercarga de Sandy Va, tenemos hipercarga de Sandy Hipercarga de Sandy por aquí Perfecto Hipercarga de Sandy por aquí ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hala, me ha dormido! Es que casco de brawler ¡Cómo odio a Sandy, tío! ¿Cómo? Buah, estoy muertísimo, estoy muertísimo ¿Me consigo curar gente? Vale, consigo hacer algo ¡Pero no la pases! Buah, está perdida, tío ¡Está perdida, tío! ¡No, chavales! He visto algo de carencias, eh A ver, a mí me da igual perder Pero bueno Eh, bien jugado, bien jugado el rival Bien jugado el rival Me ha ganado un escribidito, Iled, tío Me ha ganado un escribidito, Iled Pero bueno, seguimos en las mil copas Cosa que está bien Y nos vemos en la siguiente A ver si le dan rápido, por favor Gracias Y ahora no busca a Inzan, tío No me lo puedo creer Buscas, busca, 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 busca No hay partida, gente Nos vemos en la siguiente Que esperemos ganarla Hemos perdido una Espero que sea la primera Y la última ¡Venga! Otro fama meteórica Con pin de Mascherino El pin más difícil de conseguir De todo el mundo De toda la historia Aparte del de campeón mundial, ¿no? Ese es un poquito más difícil Pero después del de campeón mundial Va ese, tío Es muy complicado Tienes que ganar un torneo Que juegan los de Z, los de Totem Los que juegan todo el mundo ¿Vale, gente? Así que importante Importante No, el gallete rico Dios Rico, para, para, para Rico Que pare, que pare No, este Vale, como odio también a Rico Guay, yo odio a todos los Brawlers, gente Yo odio a todos los Brawlers Vale, aquí vamos un poco Driblamos, driblamos, driblamos No, no voy a entrar ulti Porque tienes cola rosa Sería literalmente un desperdicio de ulti Vale, el rico ese es un problema, ¿eh? Porque quién le hace counter al rico de nosotros tres Nadie O sea, el rico nos revienta a todos, 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 todos Si yo me tiro, se tira un gadget de esos, tío, de cerdo Y ya está, gente Así que esto no me está gustando, chavales Vale, rosa que va a caer Perfecto, el rico que también ha caído Cuidado, cuidado, cuidado Voy a hacer aquí un poco de presión Qué buena, vale, va Se ha complicado esto, ¿eh, gente? Está bastante, bastante complicado Ulti de rico Ulti de sandy, chavales Ulti, vale, no, le ha dado tiempo Le he remitado bastante, pero Rosa hipercarga, rosa hipercarga, ¿eh? A ver, al menos va a morir, yo creo Va a morir, entonces es un kill por kill Vale, no está del todo mal Hipercarga de sandy Que no sé si, claro, ha muerto sandy Entonces, no sé yo si eso ha sido lo mejor, ¿eh? A ver, creo que voy a hacer esta jugada, chavales Creo que voy a hacer esta jugada Creo que voy a hacer esta jugada Y voy a meter gol Y tengo ulti Y tengo ulti, además Qué bendición, ¿no? Vale, qué buena, qué buena, Trevor Qué buena, vale, rosa tiene ulti Quizás se la tira de predict Si hago esto, vale, perfecto Le baiteo la ulti Le baiteo la ulti ¿Pero qué te he hecho, rosa? Uy, uf, muy tocada Vale, yo muero Vale, yo muero El balón habría que sacarlo de ahí Ulti de paico, ulti de paico al balón Ulti de paico al balón Fernando Bueno, yo lo hubiera tirado al balón Pero bueno, está bien Yo la encerraría y campearía como ratas, ¿eh? Esa es, Typhon Tú sabes lo que es ser una buena rata, ¿no? Tú, ojo Es que rico, cómo lo odio Cómo lo odio, tío Buah, esto es más gol, gente Uy, ulti No, es que cómo odio al rico, tío Cómo odio a ese Brawler, brother Vale, tenemos ulti de Sandy Madre mía, pero Chavales Chavales, chavales Chavales Ya está, hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido, tío Fernando ¿Qué te han hecho, tío? Fernando Fernandito Fernandito Vale, voy a hacer esto Esto Dios, qué jugadón Qué jugadón Oh, oh, qué buena Vale, ganamos, ganamos, eh, bro Ganamos, eh, bro Ganamos Tengo hipercarga Ganamos Tengo hipercarga Tengo hipercarga Tengo hipercarga Tengo hipercarga Tengo hipercarga Tengo hipercarga Rico muerto Qué good, niño Ojo, ojo No, me mata Más goles, goles, goles Goles, 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 goles ¡Vamos! ¡Vamos! Quien era el fama meteórica de Zapin Macerino ¡Let's go! Ya vamos Dos vídeos seguidos, eh Que le ganamos a Mewtwo, gente Bastante bien jugado La que le acabamos de hacer Mira, subo Maestría Oro 2 Qué buena, gente Espectacular Increíble Que todo el mundo le dé like Y todo el mundo se suscriba Si queréis que suba Maestría Máxima el buzz Y vamos a jugar, gente La última partida del vídeo A ver, qué tal sale Pero, madre mía Qué partidas están saliendo en Balón Brawl, eh El modo más tryhard Donde todos los pros juegan Balón Brawl, chavales Ok, mi gente Vale Un diamante Como me gane Un diamante, hermano Habrá problemas, eh, gente Habrá represalias Ojo, ojo Nita, 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 nita Vale Uno muerto Hago ver que me voy para abajo Pero no Ah, vale Que me ha calado Que me ha calado, bro Que me ha calado, bro Tú, poco Nerf poco, nerf poco El mejor brawler del juego, tío Nerf poco, hermano Nerf poco, tío Ese brawler, hermano Está muy roto Que no, que broma Es una castaña No, 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 no Que nadie Vale, voy a intentar ir cargando ulti Voy a cargar ulti A ver si puedo Vale, perfecto Cargo ulti, chavales Vamos a ver ¿Qué puedo hacer, gente? Con esta ulti A ver, 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 a ver A ver Oh Me engancho, me engancho, me engancho, me engancho Muerto A ver, no voy a tirar otra ulti Sería estúpido Porque lo más probable era que muriera y la perdiera y todo O sea Sé que hay gente que está viendo este vídeo que hubiera tirado ahí ulti Pero no, gente Aceptamos la muerte Y ahora tenemos ulti Tenemos hipercarga Tenemos todo de todo, ¿vale? Ojo, ojo Tengo hipercarga Mira, 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 mira Mira, eh, mira, mira, mira Mira esta, eh Hago así, hago así Hago ver que tal Pero no, pero vuelvo Pero madre mía, que buzniño Pero madre mía, que buzniño Venga, va Si le das like, te suscribes Y pones código Trevor en 3 segundos Juego una última partida Una última partida Mira esa jugada destacada La has dado like, te has suscrito Venga, va Última partida del vídeo, eh, gente Ahora sí que sí Última Ojito ¡Uy! Doble plata ese primo Es bueno, eh, gente No, no, yo no quiero ir contra Selly Yo no quiero ir contra Selly Cambia, 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 boludo Ojo, Selly medio Y ese protip ¿Cuál es, tío? El de Selly medio Bueno, yo no quiero ir Ni contra primo Ay, ni contra Ni contra Surge Ni contra Selly, ¿vale? Así que a ver que se cuenta el primo A ver que se cuenta el primo Vale No, no, no Cuidado, eh Cuidado que ha subido dos veces a plata, eh, gente Y la otra en bronce No pudo subir a plata En plan Tiene un récord bronce Y dos récords de plata Chavales, cuidado Vale, me tiro por aquí, gente Vale, está bien Tenemos ya prácticamente otra A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ay, viene una Selly Viene una Selly Viene una Selly, hermano Viene una Selly A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Dios, el Surge Le da un nivel, ¿no? Hombre, sí le da un nivel, bro ¡Hombre! Ojo, ojo, ojo Vale, le gastamos Muy buena Un pase por aquí, Fernandito Uf, no sé si meto, eh Voy a dejar el balón por aquí A ver si tiró ulti la Selly A ver ¡Oh! ¡Madre, qué protip! Le he fallado, le he fallado Lo reconozco O sea, no quería hacer eso No lo diga ¡No, no llego! Sí que llego, sí que llego, gente Sí que llego A ver, voy a hacer así 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 ¿Y dónde están? ¿Dónde están los rivales? ¡Dios! ¡Qué predipero tiene ulti! ¡Qué predipero tiene ulti, mi gente! Pinta mal, eh, la partida Pinta mal, eh Como me gane un doble plata, tío ¿Qué voy a hacer con mi vida, gente? Vale, muy buena Estoy nervioso, eh Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Está aquí el primo Hombre, sí está aquí el primo Hombre Ah, vale, está ahí Está ahí con hipercarga No se la tira No le apetece No le apetece Puf, 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 puf Pero Madre mía Vaya protips Vaya protips Estoy yendo, gente Vale, voy a intentar ir a por el surge Voy a intentar ir a por el surge Que me cae bastante Bastante Mal Muerto Me está viniendo una shelli 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 Una shelli Ayuda, 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 ayuda Buena kill Cuidado, primo Primo aquí, primo aquí Vale, está ahí la rata, eh Está ahí la rata A ver, tírate ulti Tírate ulti, surge Tírate ulti, surge Mmm Vamos aquí al primo Vamos aquí al primo Vale Ojo Ulti Le mato Puf, no paro, eh No paro, bro No paro, bro No paro, bro Tengo hipercarga De locos Primo no tiene ulti Eso es bueno Hostia, pero yo creo que está a nada, eh Vale, le stuneo, le stuneo, le stuneo Para que mi equipo me ayude Pero no me ayuda mucho A ver, ulti por aquí Perfecto Tengo casi otra No, 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 no Hola, madre mía Vale, ahora hago así Selly que cae Vale Vamos Hacemos el predict de Gaget Porque ya sabéis que si te tira Gaget El balón le atraviesa a gente Así que espero que os haya encantado Este videíto Si es así Deja tu like Tu suscripción Y el código Trevor Que me lo han devuelto Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao